Bien, una persona ha caído, ha caído en un hueco, es el diputado Juan Requesens, quien cayó en este hueco que se encuentra en la autopista Francisco Fajardo, específicamente en el distribuidor altamente. ...por la canterilla para abajo, y a mí me acaban de dar con el escudo en la boca también. ...es un niño también. ...se llevaron un chavo preso, todos nosotros. Bien, vemos que está saliendo el diputado Juan Requesens, luego de que, según denuncia, el diputado Miguel Pizarro fuera empujado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Diputado, ¿qué pasó? ...la Guardia Nacional lo lanzó por la canterilla para abajo. No, un... bueno, no puedo decirlo por aquí. Estaba queriendo la golpe al chavo. La Guardia Nacional golpeó a mi compañero Miguel Pizarro, metieron preso un chavo ahí, a mí me lanzaron por esa canterilla, guardia está loco, ¿qué? ...el chavo se lo hubiera escaparado. No vale, chavo, esos tipos. ...es a él, a él, fue el que se lo... Este fue el joven al que agarraron, lo vimos, lo vimos que estaba arrodillado. ¿Qué te pasó? ¿Qué le dijo la Guardia? Que me quitaron el bolso, y me quitaron todo el bolso, me iban a quitar los zapatos, y me dieron un coñazo. No nos puede decir, si estamos en una lucha, todos tenemos que ayudar. ¿Puedes mostrar el golpe? ¿Puedes mostrar el golpe? Sí. Allí vemos justamente cómo fue agredido este joven. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años, un menor de edad, ¿tu nombre y apellido? Nomás Moreira.